¡Raptor otra vez ha sido atrapado por sus amigos! ¡Pero esta vez está en una prisión imposible de escapar debajo del agua! ¡Y el agua mata a otakus! ¡Ah! Haré todo lo posible para escapar y acabar con los guardias de seguridad de esta imposible misión. ¡Y déjame tu mano arriba y comenta qué crees que sucederá! ¡Ah! ¡Y suscríbete ahora mismo! ¡Ay Dios, qué fantástico día! Vamos a entrar un ratito a Minecraft y al Raptor Server, obviamente, a jugar un poco de... ...en el survival y a seguir molestando a mis amigos. ¡Ahora se ha construido! ¡Eh! ¿Dónde está? ¿Dónde estoy? ¿Qué está pasando? ¡Me quedo nuevamente encerrado! ¡Oh no! ¡Esto me trae recuerdos de mi NAC! ¡¿Qué pasó?! ¡¿Qué pasó?! ¡¿Por qué más de acá aquí?! ¡¿Qué está haciendo en este lado?! ¡¿Qué haces, ratas?! ¡Ayuda! ¡No! ¡Que esto no se repita! ¡No! ¡Se está repitiendo! ¡Vaya, vaya! ¡No pidas más ayuda! ¡Hola, chicos! ¡Hola, chicos! ¡Y ahora! ¡¿Y ahora por qué estoy encerrado, ratas?! ¡¿Qué están haciendo?! ¡Pues que se te portas muy mal, raptor! ¡¿Cómo no te vamos a encerrar?! ¡¿Cómo que me he portado muy mal?! ¡Ahora estás en una prisión acuática dentro del mar! ¿Estás preparado? ¡Esto es nuestra venganza, papu! ¿Por qué? ¿Qué venganza de qué? ¡Esto es que pagues por tus pecados! ¡¿Qué he hecho?! ¡¿Qué pecados?! ¡Todos tus pecados?! ¡Ya no me... ¡A mí me encerraste en tu araña y en tu cueva! ¡Acuérdate! ¡Ah, vale! ¡Joder! Es la de la araña, perfecto. ¡A mí me explotaste la casa con TNT! ¡Es verdad! ¡Eso fue muy bueno! ¡No mataste a los animales de mi granja! ¡Es verdad! ¡Esto estuvo muy divertido también! ¡Ok! ¡Pero merezco! ¡Pero Aceris! ¡Ya una vez escapé de una prisión así! ¡Y era de Bedrock! ¡Ahora está... ¡Ahora no! ¡¿Por qué no?! ¡Ahora no vas a escapar! ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué he traído a los dos mejores constructores de Minecraft para hacer esta prisión? Bueno, no son los mejores, pero lo intentan. No podían venir, así que hemos venido nosotros. ¡Perfecto, perfecto! Veo que han arreglado muchos errores de la anterior prisión. No han dejado cofres cerca. Ahora, ¿cómo escaparé de esto? Esto lo tengo bastante difícil. ¡Pero os lo prometo! ¡Escaparé! ¡Lo digo yo! ¡Iros de aquí! ¡Largaros! Yo me largo si quiero, ¿no? Yo se te iba a decir, ¿por qué manda a él si es el prisionero? ¡Que te calles! ¡Ay, pues me quedo aquí! ¡Ya te voy por aquí! ¡Mira, tocito! ¡Ah, Dios! Mi pregunta es, ¿cómo va a poder escapar si no tiene nada? ¡Da igual! ¡Venga, vamos a dejarle! ¡Ay, marginado! ¡Sin compañía! ¡Pero acá! ¡Adiós! ¡Hasta nunca! ¡Vuestra madre! ¡Voy a atracaros a todos, os lo prometo! Ok, Raptor, esto es muy fácil. ¿Cómo vas a escapar de la primera zona? Primero, me han quitado todos los cofres, Pero se han olvidado de quitarme esto Es que esto es lo más básico Con esto fue con lo que capé la anterior vez Veo que son tontísimos No, lo siguiente A ver, lo que hago es esto Y luego salto ¡Y conseguimos salir de la parte de Oxidiana! Y ahora, con sumo cuidado Si no me equivoco, la primera vez también había un guardia aquí ¡Ah, ahí está, Lennox! ¡No, métela! ¡Me lo pongo en parkour! ¡Le tengo preparado! ¡De aquí no va a escapar nunca! ¡Dios! ¡Cuántos saltos! ¡Saltos imposibles! ¡Hay muchos saltos, ¿verdad? No, es casi difícil ¡Eh, caí! ¡Caí, no! ¡No! ¡Otra vez me he descalcado! ¡Ha muerto nuevamente de esta forma! ¡Ok! ¡Wow! ¡Esto es una caída al espíritu! ¡Sirpige que si lo hago mal moriré! De una forma muy triste, sobre todo ¡Ok! ¿Puedo hacer? ¿Puedo saltarme mucho parkour Si salto directamente A este bloque de aquí? ¡Yos! ¡Medio corazón! ¡Medio corazón! ¡Ay, Dios mío! ¡Casi me muero! Vale, salto hacia arriba Completamos este parkour ¿Eh? ¿Y aquí a dónde? ¿Y aquí? ¿Y aquí qué hago? Ah, vale No sabía dónde dirigirme Es una puerta Ok, la puerta la cierro hacia este lado Y salto al bloque siguiente Tengo que tener cuidado Y no hace mucho ruido Porque puedo abrir un borde por aquí ¡Oh! ¡¿Qué?! ¡Es Ravito! ¡Oh, no! ¡Raktor! ¡Estás queriendo escapar! ¡Venga aquí, rato asqueroso! ¡Venga a pelear! ¡Venga a pelear! ¡Venga a pelear! ¡Ah! ¡No! ¡Oh, my God! Esta gente es muy mala Lo tengo fácil Entonces A ver si lo he conseguido ¡Perfecto! Tengo que tener cuidado Porque el Ravito se ha muerto En estos vientos Así que tenemos que Con cuidado ¡Con chef! ¡Ah! ¡Este empuja mucho! ¡Mucho viento! ¡Mucha fuerza! ¡Ah! He escapado ya del viento Que estaba bastante complicado Donde murió mi amigo Y seguramente también me queda Un guardia más Así que más adelante Me lo encontraré ¿Dónde estará Héctor? ¡Vamos, Disaster! ¿Dónde estás? ¿Qué? ¿Dónde está? ¡Disaster! ¿Dónde estás? Voy a por ti también Me tengo que ganar Este percuro es muy difícil Y si toco a lo rojo Seguramente moriré He estado bastante complicado ¡Ja, ja, ja! ¡Lo tengo! ¡Oh! ¡Qué dinero! ¿Y esto qué es? ¿Son placas de presión? ¡Ah! ¡Ah! ¡Rato! ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Este! ¿Ok? ¿Cómo es esto? ¿Qué hago? Vale, esto, esto ¡Ah! ¡Ah! ¡Lo he completado! ¡Qué cosa más difícil! ¡Dios! ¿Dónde estás, Héctor? ¡Imposible! ¡Imposible! ¡Ven aquí! ¡Se ha quedado atrapado! ¡Se ha quedado atrapado del hombre, Héctor! ¡No! ¡Sigo vivo! ¡Vive! ¡Ven aquí, Rato! ¡Me mataré! ¡Ese es un aborto muy lenta, Héctor! ¡Ese es un aborto muy lenta! ¡Cómo te ha quedado el día! ¡Nos volveremos a ver! ¡Hasta la próxima! ¡Viva! Vale, ha muerto y yo... ¿Qué? ¿Debo que saltar a la lava? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¡Vamos, Raptor! ¡Tienes que escapar hacia adelante! ¡Hacia adelante, Raptor! ¡Sí morí! ¡Sí morí! ¡Sí morí! ¡Sí morí! ¡No te quemes! 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 ¿Qué es esto? ¡Es un bocón! ¡Es agua! ¿Y esto ya la salida? ¿Ya esto ya la salida será? ¡Puede ser! ¡No! ¡Es un laberinto de agua! ¡Es un laberinto de agua! ¡No! ¡Es lo más difícil del mundo! Ok, zona para respirar Respiramos un poquito Mmm... Esta ya... Me imagino que esa de ahí adelante Tiene que ser la salida Y aquí no hay ningún guardia Me he cargado ya los tres guardias ¿Significa que ya no los volveré a ver? Mmm... Eso ya lo es más fácil entonces ¡Uy! Por aquí ¿Y aquí? ¿Y hacia dónde? ¡Ah! ¡No sé hacia dónde ir! ¡Ah! Por arriba Por aquí al lado ¡Regresamos! ¡Esto es muy difícil! ¿Qué se le ocurría esto? ¡Es un... ¡Ah! ¡Me estoy ahogando! ¡Ah! ¡Ah! ¡He llegado! ¡Ah! ¡Es un respiradero! ¡No es nada más! Ok... Bueno... ¡Se significa que la salida... ¡RAPTOR! ¡Mira atrás! ¡Ja, ja, ja! ¡Está aquí! ¡Voy por ti! ¡Es que haces que un brincelo! ¡Vale! ¡Por aquí arriba! ¡Por aquí arriba! ¡Que te creas que te vas a salvar! ¡Pues no! ¡Esto tiene muchas trampas! ¡Y me las sé todas! ¡Y me las sé todas! ¡Y me las he currado mucho! ¡La prisión está muy guapa, eh! ¡Por cierto! ¡Está muy bien! ¡Uy! ¡Ay! ¡Ay! ¡Que no me las he! ¡Que es donde me las he! ¡Que es donde me las he! ¡Que me hago! ¡Que me hago! ¡No, no, no! ¡A ver si llegas! ¡Uy! ¡Está salvado! ¡Yo ya he llegado! ¡Yo ya estoy escapando! ¡No! ¡Pues voy! ¡Vamos a agarrar todo esto! ¡Son más ganados! ¡Ah! ¡Es que hiciste todo esto! ¡Y una espada! ¡Vale! ¡Me equivoco! ¡Voy por el atajo! ¡Voy por el atajo! ¿Qué atajo? ¿A dónde se va este hombre? ¡Voy para arriba! ¡Aquí está! ¡No! ¡Los tres! ¿Qué es esto? Pensabas que te habías librado de nosotros, eh ¿Y qué es este tiburón? ¿Por qué hay un tiburón aquí? ¿Qué es esto? ¡Pues ten cuidado con él! ¡O sea, me lo han preparado para mí! Están... Saben que van a perder ante mí porque me han preparado a un boss, a un jefe ¡Uy, Dios mío! Sí, pero tendrían que aparecer más tiburones ¿Por qué no aparecen? ¡Lo han configurado mal! ¡Lo han configurado mal! ¡No, no, no! ¡Pues los pongo yo! ¡Espera, te cago en un agujero! ¡No! ¡No! ¡Va a ponerme tiburones! ¡No! ¡Vamos, Raptor! ¡Le cago en el tiburones! ¡Vamos! ¡Acaba primero con el jefe! ¡Acaba primero con el jefe! ¡Es lo primero! ¡Lo más importante! ¡Rápida, Tenix! ¡Que voy! ¡Que voy! ¡Le he puesto tiburones! ¡Ay, Dios! ¡Como muerde! ¡Ay, Dios! ¡Como muerde! ¡Como muerde! ¡Se lo revientan! ¡Quita! 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 ¡Quiten! ¡Sácate aquí! ¡Imbéciles! ¡No puede escapar! ¡No puede escapar! ¡Suguidle! ¡Dónde! 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 ¡Me sigan! ¡Vamos, Raptor! ¡Seguro, Raptor! Tienes que subir por ahí ¡Tengo! ¡Aaah! ¡Raptor! ¡Dios! ¡Hombre! ¡Ven aquí! ¡Si de verdad eres maldiente! ¡Vamos! ¡Estoy maldiente! ¡Estoy maldiente! ¡Estoy maldiente! ¡Voy! 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 ¡Estoy muy cheto! ¡Estoy muy cheto! ¡Ven! ¡Dime qué pasa, imbécil! ¡He conquistado los mares! ¡Y ahora que este barco me pertenece! ¡Y lo tomaré! ¡El Perla Negra! ¡Nos vamos! ¡Sarpar, muchachos! ¡Hacia la isla! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos!